Muy buenas tardes, a esta hora vamos a iniciar con otra serie de entrevistas acá con los veteranos militares que están manifestando frente a la Corte de Constitucionalidad. Sargento, usted era de Asociaciones Unidas, ¿está en este momento como parte de Asociaciones Unidas refrendando su apoyo a las personas que están manifestando acá? Es afirmativo, yo pues pertenezco a los presidentes unidos, yo como digo no es que yo quisiera guiarme por sí mismo, la verdad es que no era mi intención de venir, pero ya que todo mi personal de Cobán y Baja Verapaz, pues ellos me preguntan de que si yo ya me vendí, por qué ayer se acercaron mil quinientas personas al Ministerio de la Defensa, ya a tener el primer engaño de los mil quetzales, entonces no es justo, entonces ¿dónde está la dignidad del veterano? Entonces yo no me vendo ni me regalo, tampoco los presidentes, no les voy a decir que ellos se vendieron, como dicen ahí de que ya la señora diputada nos patrocinó, en ningún momento esta licenciada nos ha vendido ni tampoco nos está manipulando en lo que estamos, pues en estos momentos ya que yo miré que toda mi gente salió, no es que yo los haya convocado, no que fue decisión de ellos, entonces yo tengo que responder por ellos para que ellos estén sabidos de que lo que nos están haciendo a nosotros es un engaño, entonces lo que queremos es que el día de hoy yo con Enriquez López somos los que estamos aquí y me dio la invitación, no lo niego y aquí estoy presente dando la cara por mi personal, porque ellos dicen de que si no doy una respuesta pues que yo ya me vendí, dicen con los del Mides, en ningún momento yo me voy a vender, porque a mi comunidad hay unos que no quisieron asociarse con nosotros, entonces todos son los que están cayendo en esa iniciativa. Pero usted está como Asociaciones Unidas o está acá por su propia cuenta? Vine por mi propia cuenta, porque la verdad es que tengo que responder por mi gente. Pero usted no está entonces aquí representando a las Asociaciones Unidas? Estoy representando a las Asociaciones Unidas, las estoy representando porque no puede ser de que aquí hay un grupo pues de Amevif, que ellos quieren siempre ser punteros, aquí no hay ningún puntero, aquí todos somos iguales. Pero si hemos visto allá a Don Eftalí García, a Ramírez, a ninguno los estaba llamando a ellos, la verdad es que le estoy diciendo que nosotros estamos echando el pecho al frente por los veteranos, no vamos a ningún partido político, aunque vamos a ser políticos, pero la verdad es que tenemos que averiguar bien bien si es que nos van a dar esa respuesta o nos tienen entretenido. Ingresamos hace unos minutos adentro de la corte y dicen ellos que lleva un proceso largo, largo y entonces no es posible por qué el proceso es largo, largo y por qué le están dando ya solución a la 21-22. Entonces no es posible de que nosotros nos vamos a caer a un lado, porque nosotros no somos ninguno mándigo ni tampoco andamos pidiendo limón. Pedro, por parte de Asociaciones Unidas yo tengo entendido que únicamente el sargento Vega es el único representante que puede venir a pedir información. Usted lo está haciendo como Asociaciones Unidas, ¿Don Jorge Vega le dio alguna representación el día de hoy? No, para nada, yo como le digo que viene por mis propios medios y si ellos están en conforme por lo que estoy haciendo pues no hay ningún problema porque yo tengo que desengañar a mis veteranos que ya otro tiempo más nos dan, ayer fue el descontento de donde ellos miraron, de que ellos dicen que yo ya me vendí con el Mides, que yo voy a partido político, en ningún momento yo no me voy a estar vendiendo ni regalando. Entonces el que está llegando al Mides es de aquellos que son civiles, que no estudiaron el conflicto armado, no saben que es un sufrimiento para el veterano y entonces allá se están presentando personas que no tienen nada que ver. Pero en ese sentido usted dice que está representando a las Asociaciones Unidas. Así es. ¿Tiene algún nombramiento por parte de Don Jorge Vega? No, 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 no tengo nada, solamente porque he estado con ellos y lo respeto a ellos, tampoco voy a hablar y discriminarlo a ellos, la verdad que ellos están haciendo sus trabajos y están trabajando con la ley en la mano, igual que... Pero si ellos no salieron a manifestar como Asociaciones Unidas, ¿por qué usted sí lo hizo? Esa es una pregunta que están haciendo acá en redes sociales. Por motivo que lo viene a hacer yo el día de hoy es para que no digan, como no me han mirado, van a decir los veteranos que yo ya me vendí. Entonces en ningún momento yo voy a vender la dignidad del veterano militar. Muchas gracias Don Pedro, muy amable.